Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Aliza. En este vídeo te voy a mostrar cómo editar el pie de página de un sitio creado con Divi. Cuando tú usas Divi para crear tu pie de página, este por defecto ya trae un pie de página incluido y lo más probable es que tú quieras cambiar ese pie de página para añadir tu propia información. Desgraciadamente Divi desde su editor no nos permite hacer esos cambios directamente y para hacerlo tendríamos que entrar al propio tema, a los archivos del tema y editar ese archivo y hacer los cambios de manera manual. El problema que tiene esta solución es que cuando Divi libere una nueva actualización esos cambios se van a perder y tendrías que volver a editar el archivo footer.php nuevamente para incluir tu propia información. Cada vez que Divi haga una nueva actualización, tú deberías de volver a incluir esa información en el archivo footer.php. Te voy a mostrar aquí un sitio creado por Divi, es un sitio de ejemplo y si nos venimos a la parte de abajo vamos a ver el pie de página que por defecto nos incluye Divi. En él aparece una información que dice que este sitio está diseñado por Elegantin y que ha sido desarrollado por Wordpress. Lo más probable es que tú quieras cambiar esa información e incluir tu propia información. ¿Cómo vamos a hacer eso? La forma fácil, la forma rápida de hacerlo, si no podemos hacerlo desde el mismo Divi es editando el archivo footer.php. Pero como te digo, eso conlleva su riesgo. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que ocurre cuando lo hacemos así. Aquí vamos a venirnos a nuestro administrador y nos vamos a venir al editor y vamos a buscar un archivo que se llama pie de página footer.php. En este archivo vamos a encontrar la información que contiene el pie de página y que es la información que nosotros vamos a cambiar. En este caso, lo que yo voy a hacer es incluir mi propio pie de página y voy a coger este código, lo voy a copiar y ahora lo voy a sustituir aquí. Si yo ahora pego ese código y guardo cambios, cuando me vengo a mi sitio y actualizo esta página ahí ya vemos que ha cambiado ese pie de página. Ahora indica el copyright 2016 de mi blog al instante todos los derechos reservados e incluye un enlace hacia el propio mi blog al instante. Ahora no estoy utilizando la información que por defecto trae Divi sino que estoy utilizando mi propia información. De esta forma voy a ser mucho más relevante para las personas que lleguen a mi sitio. Pero ¿qué ocurre en el momento en que Divi hace una actualización? Si volvemos aquí vemos que tengo una actualización disponible. Vamos a actualizar Divi acaban de liberar la nueva versión la 2.6.4.4 así que la vamos a actualizar y ahora una vez se haya actualizado lo que va a hacer Divi es reescribir todos los archivos que componen el tema Divi incluido el archivo footer.php por lo cual los cambios que yo hice en ese archivo evidentemente se van a perder puesto que se ha sobreescrito ese archivo. Vamos a actualizar esta página y como vemos aquí vuelve a aparecer el antiguo pie de página. ¿Cómo puedo entonces hacer algo permanente? ¿Cómo puedo cambiar ese pie de página y no perderlo cada vez que Divi haga una actualización? Para ello la forma más interesante de hacerlo es a través de un tema hijo un tema que va a depender del tema principal que en este caso sería Divi y nosotros los cambios los vamos a hacer en ese tema hijo pero posiblemente te estés preguntando que qué es un tema hijo y según nos indica Wordpress en su sitio wordpress.org en el codec nos dice que un tema hijo en Wordpress es un tema que hereda la funcionalidad de otro tema llamado padre los temas hijo permiten modificar o añadir funcionalidades del tema padre un tema hijo es una forma segura y fácil de modificar un tema existente tanto si quieres hacer pequeños cambios como si quieres hacer otros más amplios en lugar de modificar los archivos del tema directamente es posible crear un tema hijo y hacerlo prevalecer sobre el tema padre ¿por qué vamos entonces a usar un tema hijo? para mí la razón principal es porque si modifica un tema existente y este se actualiza como hemos visto anteriormente tus cambios se van a perder con un tema hijo puedes actualizar cuantas veces quieras el tema padre y los cambios se van a mantener ahí puesto que los cambios o esa modificación que tú has hecho la has hecho en el tema hijo y ese tema no se va a actualizar también es posible que te estés preguntando que cómo se hace un tema hijo si tú no tienes habilidades técnicas si no eres experto en programación es posible que no sepas cómo crear ese tema hijo y para ello te voy a mostrar una herramienta con la cual vas a poder crear tu tema hijo para Divi simplemente añadiendo la información para tu pie de página y esa herramienta la vamos a encontrar aquí es un sitio que se llama Divi Space y aquí nos da una herramienta que nos va a permitir crear ese tema hijo para Divi ¿qué es lo que nos pide? que le demos un nombre para el tema hijo en este caso por ejemplo voy a ponerle para el ejemplo Divi Mi Blog evidentemente tú le vas a dar el nombre que tú quieras puesto que es el tema hijo que vas a utilizar dentro de tu sitio esta siguiente opción la vamos a dejar tal cual está puedes escoger cuál es la versión para tu tema puedes escoger cualquiera de las que aparecen aquí yo por defecto le voy a dejar la versión 1 el nombre del autor le voy a poner mi nombre la URL del autor en este caso voy a poner la de Mi Blog al instante y aquí vamos a poner el texto que queremos que aparezca dentro de nuestro pie de página en este caso yo voy a colocar este texto que habíamos visto anteriormente copyright 2016 Mi Blog al instante todos los derechos reservados lo siguiente que me pide es el texto del enlace que va a aparecer dentro del pie de página yo voy a colocar Mi Blog al instante y finalmente me pide la URL para este texto esto es lo que nos va a permitir es que aparezca dentro del pie de página como estamos viendo como estamos viendo aquí aparecería Mi Blog al instante y sería un enlace activo hacia Mi Blog al instante puedes seleccionar una imagen para ese archivo por ejemplo yo voy a venirme aquí a esta carpeta y voy a seleccionar una imagen me voy a venir aquí a Mi Blog al instante a imágenes y voy a seleccionar por ejemplo esta imagen esto no es obligatorio pero si es interesante puesto que esa imagen es la que se va a mostrar aquí cuando tú vengas a apariencia temas aquí vemos que cada tema tiene una imagen entonces esa imagen que tú coloques aquí es la que se va a mostrar ahí y también puedes añadir algo de código CSS en este caso no lo vamos a hacer simplemente vamos a dar clic en crear el tema hijo guardarlo aquí y una vez nosotros ya hemos creado nuestro tema hijo lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro sitio vamos a venir a apariencia temas añadir nuevo y vamos a añadir ese tema hijo que va a depender de nuestro tema padre que sería el tema divi vamos a subir el tema nos vamos a venir a la carpeta donde lo hemos guardado y sería este que acabo de crear y vamos a instalar nuestro tema hijo una vez instalado vamos a activar ese tema ahora aparece como tema activo pero es un tema que va a depender de divi el tema principal el tema padre es divi de este tema padre va a coger todas las funcionalidades puesto que este tema prácticamente no tiene información si nos venimos aquí al editor vamos a ver que solo contiene el archivo pie de página el archivo función y el archivo hoja de estilo y lo que va a hacer es heredar todo el resto de la configuración que falta aquí de el tema padre que en este caso sería el tema divi si ahora yo me vengo aquí y actualizo nuevamente esta página aquí ya tenemos mi nuevo pie de página por mucho que yo actualice este tema el pie de página no va a cambiar puesto que cuando yo haga una actualización la voy a hacer sobre divi sobre el tema padre sin embargo el pie de página que está corriendo en mi sitio es el que ha heredado del tema hijo entonces como este tema hijo no va a sufrir cambios no se va a modificar yo puedo actualizar una y otra vez el tema divi el tema padre y estos cambios no van a afectar a mi sitio puesto que el tema que estoy actualizando es el tema divi el tema padre el tema hijo que en este caso se llamaría divi mi blog es un tema que está heredando toda la funcionalidad del tema principal sin embargo como tiene un archivo que se llama footer.php ese es el archivo que se va a mostrar en el sitio y ese archivo nunca se va a modificar puesto que el tema que se va a actualizar es el tema divi el tema padre espero que con este vídeo te haya quedado claro que es un tema hijo para que puede serte de utilidad el tener un tema hijo instalado dentro de tu sitio puesto que aquí hemos modificado el pie de página pero con el tema hijo nosotros podríamos hacer otras modificaciones dentro de nuestro sitio y estas no se iban a ver afectadas cuando divi hiciera alguna actualización este tutorial junto con la herramienta que te acabo de mostrar te van a ser de mucha utilidad en el caso de que quieras configurar un tema hijo para que cuando hagas cambios dentro de divi estos sean permanentes y no se pierdan cuando este se actualice así que es todo por este vídeo se despide de ti Pedro Arisa y nos vemos en un siguiente tutorial y nos vemos